Hola y bienvenidos una semana más a Roleros con Sombrero, o en esta vez un día más a Roleros con Sombrero, porque esta partida se ha subido junto al capítulo 2 y esta es la última partida que vais a tener que no sea de temática en Conan, porque en Roleros con Sombrero celebramos el mes de Conan en todo diciembre, así que vais a tener cuatro vídeos, uno por semana, referido a Conan. Así que hoy vamos a terminar este último capítulo de esta gran campaña que no hemos podido terminar y que ha durado casi dos meses ya. A mi izquierda tengo a la gran Jeromi interpretando a Letitia una vez más, esa hechicera de Dato Santiana con un acento italiano, con ciertos problemas con la bebida y con los hombres. Hola, ¿qué tal, Jerón? Sobre todo con los hombres, la bebida bien. O sea, los problemas son que no puedes partirle la cara tanto como tú quieres, por cuestiones cívicas, no por no poder. No, no, porque yo no me he ensucio las manos, para eso tengo al enano. Exactamente, hablando del enano tenemos a nuestro querido Sergio interpretando a nuestro enano Andros. ¿Cómo estás hoy, Sergio? Pues bien, con ganas de leña. A mi derecha tengo a nuestro querido brujo, Calavaria, interpretado por el señor de esta señora. Manuel, ¿cómo estamos, caballero? Hola, muy buenas, con muchísimas ganas de jugar, aprovechando que la serie se nos viene encima dentro de poco. Así que la partida viene perfecta. Cuando salga esto debe de quedar una semana para la serie de Netflix, así que ya os estáis metiendo y si tenéis ganas podéis veros esta partida o echarle un vistazo a todo el contenido que seguro que vais a tener en internet. Y finalmente tenemos a la señorita Mogu, interpretando a la diadra Erin. Como siempre nos acompaña tanto ella como su micrófono de mierda. Sí, que nunca fallé. ¿Cómo estás, Mogu? Pues estamos con un poco. Eso es algo. Aparte de este vídeo deberíais de tener mañana una edición íntegra con los tres capítulos todos juntos en uno porque debido al tiempo que ha pasado a lo mejor tenéis un problema para seguirlo. Pero por lo demás vamos a acabar en esta ocasión. Como recordaréis, en la última sesión nuestros aventureros llegaron a una aldea que estaba en un estado deplorable y donde recibieron de mala gana al brujo, a la hechicera, al enano y a la diadra. Pero poco a poco se ha visto que lo que parecía una zona asustada o con miedo era más una zona plagada por el miedo a ese espíritu que están dando los bosques y al cual creéis que se trata de Martia, la antigua arborista del pueblo y que parece ser que antes tenía otro nombre, Iluverda, si no recuerdo mal, la pirata. Nos encontramos ahora mismo en el camino de vuelta de la caverna en la que habéis descubierto ese tesoro pirata, ese botín que habían masijado Martia y Epimetreus o creéis que son Iluverda y Cravan, no lo sabéis bien. Lo que si sabéis es que aquí hay un misterio y hay un asesinato del que por fin habéis conseguido un sospechoso o un culpable gracias a un pobre espíritu que no ha podido abandonar este mundo hasta que habéis llegado. Mientras volvéis al pueblo, lleváis a lo mejor en los bolsillos un par de monedas sueltas del botín y podéis notar cierto malestar después de lo sucedido. Ahora sabéis que ese gobernador el cual os daba mala espina se trata de una persona realmente infame, un asesino de niñas y de una mujer y también el culpable de que hayan estado desapareciendo las muchachas del pueblo y del bosque. Os dejo aquí la escena mientras estéis volviendo al pueblo si queréis hablar, si queréis decidir, si queréis contarle a los espectadores cuáles son vuestros planes y luego a partir de ahí seguiremos. Yo digo, yo lo tengo bastante claro. El gobernador Epimetreus ha esquivado demasiado tiempo lo que es la realidad. Ha tenido esa doble oportunidad y parece que ha decidido desaprovecharla. Así que, desde mi punto de vista, si él ha desperdiciado su oportunidad, esta es la nuestra. Habían objetos mágicos interesantes en esa cueva. Ya, estás especialmente hermosa justo antes de ser más rica. Sé tu jugada, Letitia, en lo que piensas. Vamos a poder, ¿verdad? Yo quiero acabar con esto de la manera más satisfactoria para todas. Las niñas estarán a salvo, las niñas de Erin también. Y luego, bueno, creo que el pago que nos comentaron era escaso, teniendo en cuenta que los espíritus vengativos eran más poderosos de lo que parecía. Y más pudientes. Correcto, es simplemente una recalibración de compensaciones. Maese Bombelage, ¿estáis de acuerdo con todo esto? Sí, lo que no me queda claro es, primero le hacemos confesar y después le partimos el espinazo, o le partimos el espinazo y luego le hacemos confesar. Es nada. Me gustaría ver cómo lo intentas con la segunda opción. Bueno, para eso os tengo a vosotros. La Adriade cree que sus niñas merecen primero el espinazo, ¿verdad? El espinazo, las piernas, las uñas, el pelo, los labios, la nariz y la párpaca. Muy bueno. Como veis que la varia, al final yo soy la más clemente. Yo simplemente pensaba en Uchidere, ya sabes, rápido. Como para no temeros, ni en el bosque ni en la ciudad, el mayor peligro. Han matado niñas inocentes, no va a salir bien, nada bien. Ya, pero hablando de inocentes, Inluerda tampoco era inocente del todo. Ya lo habéis escuchado. Tenía sus fechorías. ¿Quién hace justicia por ello? Lo que yo vi en mi visión, que luego os conté, es que sí, puede que ella hubiera sido una pirata, pero lo había dejado y había intentado compensarlo de alguna forma. Dime, brujo, ¿merecemos una segunda oportunidad? Me acerco a ti, frente a frente. Estamos a un palmo de distancia. Siempre una segunda oportunidad, ¿no crees? Cierto. Entonces, Martia no es tan mala. Supongo. Siempre me ganas este juego. ¿Vemos el ayuntamiento? Sí, después de andar durante un buen rato y de conversar, podéis llegar hasta la ciudad, ahí podéis ver a la gente, la cual está con las antorchas encendidas y nadie duerme, puesto que podéis ver las lámparas y las antorchas desde las ventanas, salvo en el ayuntamiento, donde todas las luces están apagadas, salvo por una, que podéis ver con un color algo más verdoso. No el verdoso del Némesis, pero sí que tiene un color verdoso esa luz. Podéis oler un cierto olor a incienso y más o menos la diadra, que es capaz de ver con mejor credibilidad, puede ver mientras se pone su manta y se esconde de la gente con esa. Exacto, poniéndose así, puede ver una imagen de una hoz que se va moviendo entre las luces. Bien, dame un pelín más de descripción, por favor. ¿Qué hora de la noche es y hay actividad en la ciudad? Más de medianoche, la luna está bajada, así que pueden ser desde las 2 hasta las 4. Las 3.45, la hora en la que pasan las cosas malas. No parece que haya actividad en la ciudad, pero sí que podéis ver que la gente está nerviosa y tiene miedo, puesto que todavía le siguen temiendo al Némesis. Y puedes escuchar ciertos rezos desde alguna casa, si pegas el oído puedes escuchar un... Oh, Madre Freya, protégenos de los espíritus que nos atacan y acaba con aquellos que nos traen el mal. Oh, Madre Freya, por favor, protégenos de los extranjeros que han venido a traer el mal. Hazle caso a Epimetreus. Escucha las voces de Sigur que te rezan. Por favor, líbranos de esta maldición. Nuestras hijas no merecen la muerte por culpa de herejes. Hay algo por ahí, hay como... Orbes, la estancia. ¿Orbes? No sé qué te llama. Orbes. Ah, vale, perdona, que estás hablando, no me pregunto. Orbes, que si hay, Orbes, dice. ¿Has visto desde la ventana esta con luces verdosas, has visto una hoz moviéndose? Pero no en plan que está apuñalando algo, sino más como que está trabajando, alguien cortando hierbas y haciendo cosas con la hoz. A esta hora de la noche. Vale, es verdura. Lo que va a ocurrir esta noche no nos va a hacer más populares, lo sabéis, ¿verdad? ¿Es que acaso no han sido alguna vez populares? Cierto. Suerte que la cueva con el tesoro está lejos de aquí. Ya. Maese enano. ¿Lo hacemos a tu manera o a la mía? Creo que a la manera de la triada. Me ha gustado eso de despellejarlo. No lo he probado todavía. Pero para despellejarlo habrá que llegar a él. Eso podemos hacerlo a través de la puerta o... O ir hacia el techo proponiendo que podríamos trepar por una de las paredes más despejadas del edificio y colarnos desde arriba hacia abajo. Sigilosamente, como lo haría la griada. ¿Qué piensas? Conmigo. Una cosa, Fausto. ¿Sabemos por dónde está Sigur, el hechicer? Seguramente la hoz que habéis visto se trate de la mano de Sigur actualmente. Y Sigur no está en el mismo... O sea, ¿estás muy lejos o cerca de donde nosotros nos vamos a meter por el gobernador? ¿Está al lado de la casa de la zona de al lado? Sí, supongo que es una zona amurallada. A lo mejor podéis ver algún... A ver, no es una zona amurallada en plan tal, sino que es una casa humana. Pero sí que está algo protegida y podéis intentar colaros, pero básicamente, seguramente los aposentos están en una zona más elevada y Sigur está en la penúltima planta, ¿sabes? O sea, sé que si haces una regla de tres, dices, si quiero subir hasta los aposentos del gobernador, tendrás que pasar por ahí. Vale. O sea, que primero tenemos que pasar por el mago. Ok. ¿Quiero tirar por percepción para, desde fuera de la casa, si hubo algún sitio por el que subirme y alguna ventana por el que cargarme? Vale. Hazme una tirada de percepción. A ver. ¿Qué has sacado? ¿Has tirado ya? Bueno. Sí, sí. 10, 13, 18 y 19, vale. No ves ninguna zona libre de guardias, pero sí que puedes ver una zona en la que hay dos de ellos con escudos que están algo más separados de los otros. Puedes ver que está mucho más amurallada que de costumbre. Es decir, tú siendo una diadra, ¿es posible que te hayas colado alguna vez entre los árboles cercanos para espiar a la aldea? ¿Y crees que de normal hay dos o tres, pero en este caso han sacado casi a una docena de hombres? Ok, pues lo comunico al resto. Que más gente y que dos hay. Vale. ¿Crees que podrías colarte, Erin? Debería, creo. Voy a intentar abriros alguna puerta de mi dentro. Eso estaría bien. A mí me gustaría ver si puedo preparar algún conjuro para paralizar al mago. Un conjuro. Puedes hacer, puedes guardar, puedes escribir un pergamino y utilizar ese conjuro. Puedes prepararlo, pero te tomaría un par de horas y necesitas una fuente de poder. Vale, vale. Si es tanto tiempo, no. Simplemente si es nada. Vale. Este va a ser un poco el enfoque. Creo que le va a protagonizar Erin. Y va a intentar colarse por el edificio porque es la más ágil de todos nosotros. Si yo, por sistema, puedo hacerle un apoyo, puedo darle ayuda en sistema, podríamos narrarlo como que le ayudo a buscar los sitios más, los mejores agarraderos o ponerle pie para que alcance mayores alturas. Hazme una tira de percepción calavaria. Estoy en ello. Sí. Un segundito. Ahí tenemos un 13, 16, 18. 13, 16, 3, 8, 2 y 5. Un 18, vale. Puedes ver y más o menos no hay ninguna zona extremadamente, o sea, más libre de guardias, por así decirlo, que otras. Es verdad que esa zona está algo separada. Si puedes ver que mientras que en las normales hay tres o cuatro personas, ahí hay dos. Y ves algo raro en los hombres, pero parece que estás algo cansado después del viaje. O que tus heridas contra la nemesis todavía te siguen molestando y no eres capaz de notar nada en especial. Ah, bien, estupendo. Vamos a rodearlo. Eryn, ven aquí. ¿Ves ese muro? Ese es el muro por el que tienes que subir. Hay menos guardias. Ten cuidado, Eryn. Ahí ocurre algo y no termino de saber qué es. Confío en tus capacidades. Te he visto ocultarte en el bosque. Lo haces bien. Intentaré. Aquí no voy a hablar, espero que me pueda hacerlo. Esperad en la portada... Esperad en esta ventana que está en la planta baja. Entrar y lo apagado que detrás. Ahí te esperaremos, amiga. Y así que me quito la capucha y al lío. Vale, entonces, ¿qué vas a hacer tú? Intentar preparar por un muro. Sí. Entrar y abrir el centro. Vale. Hay guardias en los muros. Están vigilando por todos lados. ¿Cómo vas a...? En todos. En todos lados. Yo podría con Aeromancia... Por ejemplo, distraer a los guardias. Por ejemplo, haciendo algún sonido hacia el lado opuesto por donde ella va a subir. ¿Quieres hacer Telemancia? Telemancia, sería. ¿Aeromancia no es aire? Aeromancia es el control de los elementos. Telemancia es telequinesis. No, en realidad también con el control de los elementos me vale. Porque si hago un aire suficiente como para hacer ruido. Pero bueno, telemancia, no importa. Telemancia. No, no, no. Pues hago eso. Sí. Pues serían 15, 20, 26, 29. 29, suficiente. Empiezas a recitar los cánticos mientras haces unos movimientos con tus manos y al poco un sonido estruendoso suena lejos del lugar. Escuchas como los guardias escuchan como si alguien dijese, ¡eh, venid, he encontrado algo! Y aunque creen que viene de lejos, también creen que solamente ha sonado en su cabeza. Sea como fuere, vamos a ver... Vale, 10 de los 12 guardias, puesto que has conseguido controlar muy bien eso, 10 de esos 12 guardias se van lejos del edificio a explorar. Algunos de ellos se van completamente y otros se quedan como a medio camino. Es decir, 5 se van lejos, 5 se quedan a medio camino. Y los dos que habéis visto antes, veis que siguen en la misma posición, como si no se hubiesen enterado de nada. Vale. Ok. Te va a tener que quedar a toque furtivo. Chan, chan. ¿Se ha quedado alguna puerta libre? ¿O aumenta navaja libre? O sea, que estaban rodeando toda la zona. Los que estaban en la zona opuesta se han ido y luego queda la otra zona en la que estaba la zona opuesta a los guardias. Es decir, al lado de los guardias. Podrías ir ahí, pero es posible que te vean. Y si vas al otro lado, los guardias se han quedado a medio camino y podrían detectarte. Es decir, puedes intentar meterte ya. Podéis intentar deshaceros de los guardias. Hazme una tirada de, vamos a decir, agilidad o destreza para moverte rápido, ¿vale? Sí, pégate el micro porque si no, no se te oye. Hay opciones. Vale, vamos a ver qué ha sacado. Suficiente. Mucha cosa. Cuando uno de los guardias gira la cabeza, aprovechas el momento y como si se tratase de una sombra en los bosques, Erin se mueve rápidamente y se pega al muro sin que los guardias lo detecten. Ahora Erin empieza a escalar y sube hasta el techo de la casa comunal, viendo frente a ella una pequeña torre donde puede ver la luz verdosa y puede ver encima de ella una habitación con las luces apagadas y eso. ¿Qué vas a hacer ahora, Erin? Intentar bajar por la casa, abrir una ventana o una puerta para que entre el resto. Vale. La única ventana que ves es la de esa segunda sala de la cual sale la luz verdosa. La tengo que pasar por ahí por narices. Sí, tienes que pasar por ahí por narices o puedes descender hacia abajo, desde ahí hasta la zona donde está la puerta, donde más o menos estarías protegida de la vista de los otros y podrías intentar forzar la cerradura desde ahí. Vamos a intentarlo. Vale, pues hazlo. Vale, sería otra vez la que debería... ¿Posto? ¿Sería agilidad o destreza? Sería destreza. Esto es destreza, nuestra agilidad. Vale. Adelante. Bajas con agilidad por la pared y cuando estás abajo intentas forzar la cerradura con tu flecha pero ves que no lo consigues hacer y lo único que consigues es que una de tus flechas se parta por la mitad. La puedes recoger y puedes ver que los guardias no te han detectado porque antes han sacado una tirada agilidad muy buena. Por los pelos. Tarda demasiado. Debería subir yo también. Algo no va bien. Todo lleva su tiempo. ¿Y si reventamos la puerta? Hombre, esperad un momento. La chica es cuidadosa y como ya habéis visto habían doce guardias. He quitado diez, pero aún tendrá que demorarse un poco. Esperemos un poco más y luego ya si tantas ganas tienes de trepar podrás hacerlo. Mientras estés hablando vamos a ver si los guardias te detectan, ¿vale? Vale. Los guardias siguen hablando y hay un momento en el que miran para todos lados puesto que escuchan el sonido de esa flecha partiéndose pero al poco se dan cuenta de que no ven nada salvo sombras en la noche y continúan con su pequeña chachara. ¿Puedes intentar ahora hacer abrir otra vez de nuevo la cerradura? Vamos, Lidia. Una cosa, ¿en destreza solamente tienes un tres? Sí. ¿Sí? Vale. Sí, tengo destreza tres y he reído a cinco. Vale, ok. Eso es un diez, un dos, un cinco. Vale, veinticinco. Perfecto. Esta vez sacas una segunda flecha y más o menos... Tengo cinco, pero ahí leo con la flecha porque estoy muy bien toda la noche. Vale, perfecto. Metes la flecha y consigues forzar la cerradura a la puerta comunal y lentamente la abres sin hacer ningún ruido. Tras esto puedes hacerle la señal que hayas acordado con tus compañeros y los cuales pueden saber ahora que la puerta está abierta. Bueno, pues pongamos que la capa que llevaba la iré un poco así por la hecha para que vean. Mira. ¿Qué hago? Mira por dónde no habrá que reventar la puerta esta vez. Lástima. A mí me apetecía. A mí también. Bien, el enfoque de nuevo. Vamos a entrar por esa ventana o esa puerta, Erin. Por la puerta, por la puerta. ¿Qué pasa? No la abierta. Bien, bien, bien. Entonces entramos por allí. Y ahora hablo con vosotros, ¿no? Una última cosa quiero saber. Sigurd, el druida, ¿lo consideráis un amigo o un enemigo? ¿Podrías estar de nuestra parte o no? Si él no desea morir, yo no deseo matarle. Claro. Sí, mismo. Contra el suelo del bosque. Pero si está del lado que hace daño a las niñas, no se me duele el bosque. Fausto, cuando vimos hablar a Sigurd con Epimetreus, ¿me dio la sensación de que su relación era amistosa? Os recuerdo cierta... ¿Sabes qué es este sonido? Sí. El sonido que mueve el mundo. Exactamente. Bien, bien, entiendo. Vale. Entonces, en principio, vamos directamente a por Epimetreus. Solo por si acaso. Hacedme los tres una tirada de agilidad. Si vais a ir a la puerta, sin hacer ruido, o si queréis aparecer ahí con vuestro papo, Moreno. Esto va a ser divertido. Sí, sí. Agilidad, ¿no? Bueno. Venga. Bien. Bien. Te he sacado 16. Te he sacado 16. Este ha sacado 11. Y tú lo sacas. ¿Veis cómo Calabaria se mueve sin problemas y se pone junto a la puerta? Pero mientras Adros y la Etitia se mueven, podéis escuchar cómo Adros sin querer rompe unas ramas. Es en este momento en el que tengo que hacer una tirada de percepción. ¿Qué rama? Se lleva por delante un botijo o algo. Vale. La Etitia pasa sin problemas, pero Adros de repente no sabe qué hacer. Y antes de que pueda reaccionar uno de los guardias, un grito aún, ¿eh? ¿Qué está pasando ahí? Y se va acercando hacia ti. Ahora mismo solamente ve una sombra, pero puede ver claramente una forma. Y escuchas cómo dice Ciudadanos, se supone que deberías de estar en tu casa. El gobernador ha dicho que debéis quedaros y protegeros contra lo que sea que haya en los bosques. Se ha quedado buena noche, un soldado. ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres fingir ser un aldeano? ¿Eh? ¿Quieres camelarte al...? No, solo le quiero dar palique. ¿Qué? Vale. ¿Cuántos son los que se han acercado? Solamente se ha acercado uno. Vale. ¿Quieres darle palique? No quieres ni fingir que eres un nalgo ni que hay un... Quieres fingir un enano del pueblo y no hay enano. Y fijo ser ese del pueblo. Recordemos que no hay enanos, que el único enano que hay ahí es ese. No le vas a dar ninguna excusa, simplemente quieres ponerte a hablar. Sí. Vale. Y al mismo tiempo, quiero que tengas en cuenta que miro elocuentemente a la dríada esperando a que dispare. Bien. Eso quiere decir que debes sacar una flecha. Yes, Mar del Hobos. Ok, vale. Pues como tú te pones a hablar, obviamente, tú te intentas hablar. Ves como el tipo grita... ¡Eres el enano de ayer! Y dice... Ah, grita A. ¿Quieres disparar en ese momento, Erin? ¿O tú, Calabarian, que tienes una ballesta? Sí, sí, sí. Creo que va a disparar ella. Vale. A la cabeza. Bueno, lo capito. Venga, dispárame, por favor. ¿Cómo coño iba? ¿Cómo te lo guardias? Da igual, porque le vas a dar. Tírame directamente. Tú tiras, tú tiras. Vale, yo tiro. Sí, que tiene una armadura de 15. Tienes que tirarme tu destreza más tu bonificador del arma, que creo que era un 3, más lo que tengas en el arma. Es decir, tiras más dados de los que tiene de armadura el pavo. Una barbaridad. Así que tírame el daño, por favor. El daño es, primero me tiras los dados que aparecen a la izquierda y luego te quedas con los de la derecha. ¿Tienes la ficha por ahí? ¿Ese es el daño que haces? Sí, 5. Ha petado uno, ocho, diez, veinte... Hostia, headshot, ¿eh? Me lo ha dicho a la cabeza. Mientras el tipo grita, una flecha sale volando en el aire, escucháis un... Y veis cómo esta se clava en la garganta antes de que termine la frase. Y este cae al suelo haciendo un gran splash. Su compañero escucha eso y dice, ¡eh, amigo! ¿Estás bien? Y veis cómo se acerca el cadáver. Ajá. ¡Eh! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Se ha caído! Sí. ¿Para otra? Hazme una... Hazme decir que es una tirada de inteligencia para camuflar, ¿no? Sí, así. Venga. ¡Ay! Venga. Vale. El tipo ve que... Ve que... A ver cómo te explico. El tipo ve claramente que hay una flecha atravesándole el cuello a su compañero y saca la espada preparado para golpearte. Como vosotros estéis en sigilo, Yerin, aunque has disparado una flecha, ha pasado suficientemente tiempo como para que recargues, ¿quieres disparar otra? Sí. Este me disparo yo también. Vale. Tíradme los dos, por favor. Venga. Y mientras tanto, ¿veis cómo el enano va sacando muy lentamente el hacha? Sí. 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 Vale. ¿Eso es para atacar o para daño? Atacar. Es para atacar. Vale. Ahora tírame el daño tú, por favor. Vale. ¿El daño cómo iba, nene? Primero tiras los dados que hay a la izquierda y luego te quedas con los daños que hay a la derecha. Vale. Perfecto. ¿Y tú cuánto sacas de daño, Erin? Porque tú das seguro. Vale. Eso son cinco, eso son ocho, diez, dieciocho, veintiuno. Vale, suficiente. El tipo dice, ¿pero qué demonios? Y en ese momento una flecha golpea en el corazón del hombre. Y antes de que pueda reaccionar, otra le da en la frente y le atraviesa el cráneo, dejando en el suelo dos cadáveres. Los otros guardias siguen explorando el sonido, ya que con tu aromancia puedes hacer lo que sea constante y como que vaya cambiando. Es que está algo extrañada. ¿Queréis entrar en la casa de un lado o queréis esconder los cadáveres? Yo lo he encontrado un poquito. Querido Adros, ¿vas a saludar a todos y a cada uno de los soldados del ayuntamiento? Si es que no me dejáis estrenar el hacha, la tenía bien afilada y cada vez que les doy palique para que se acerquen y flecha. ¡Flecha! Tranquilo, hay un pecho con tu nombre esta noche aquí. La Etitia, hay un hechizo. Ese me gustaba. Ese en el que, en un área, se podría gritar todo lo que querías sin que nadie lo escuchase. ¿Podrías repetir algo así? No sueles pedírmelo en estas ocasiones, pero claro. Claro. Por favor, los inundos sexuales nos los bajamos un poquito. ¿A quién le quieres tirar el cono de silencio? A la armadura de Adros, probablemente. Miro elocuentemente a Denano. Hazme una tirada de arcano, por favor. Bueno, más que de arcano, de telemancia. Telemancia. Telemancia, sí, por favor. Bueno, ¿sois conscientes que encima no me lo dejáis hablar? Qué malo, o sea, espérate un momento, que le he dado lo que... Espérate, que le estoy dando un momentito, que tengo que poner bien los dados, cojones. Espérate un momento, voy a dar a limpiar. Tú puedes, Jiromi, confío en ti. Es que le he dado lo que no era. Ya está, aquí. Ahora sí. Coño. Vale. A ver qué tal la tirada. ¿Esta es la tirada? Sí, esta es la tirada. Es que ha explotado un día. Vale, pues suficiente. Haces una tirada, lo cual crea un cono de silencio, por así decirlo, alrededor de Adros. Adros todavía puede gritar, hablar y demás, pero se le escucha muy, muy bajito. Y su armadura, por mucho que se mueva y por mucho que pise el lodo y demás, veis que no produce ningún ruido. Del mismo modo, el brujo y la diadra no lo necesitan porque sus pasos son ligeros como el viento, pero tú, la y Titia, también puedes, cuando andas, notas que no haces ningún ruido porque también has lanzado el mismo... Yo me pongo cerca, yo me pongo cerca. Vale. Tenéis dos cadáveres en el suelo con sendas flechas en la parte superior del cuerpo. ¿Qué vais a hacer con ellos? Una pregunta antes de decir. ¿Este sitio en el que han muerto forma parte de la ruta habitual que hacen los guardias o no? Literalmente lo habéis matado de donde estaban ellos. O sea, se... Hay que esconderlos. Hay que esconderlos o quemarlos o lo que queráis. Aunque se meten los para dentro de la casa. También la de Titia puede hacer un agujero en el suelo que se los trague y que se cierre. ¿Eso es lo que quieres hacer? Eso te voy a decir. ¿Puedo hacer algo así? Sí, voy a tirar con aeromancia. Vale, hazme una tirada de aeromancia y miedo me das adelante. Vámonos, átomos. Vámonos, átomos. Venga. Toma ya. Haces un pequeño agujero en el lodo y aunque haces algo de ruido con la telemancia consigues controlarlo y poco a poco la tierra se traga los cadáveres. Y tú la mano casi como si los hubiera tocado en plan... Te sientes algo cansada después de utilizar tantos conjuros pero bueno, más o menos puedes recomponerte. Después de todo esto entráis dentro a la casa comunal y podéis ver una casa que está completamente vacía. Normalmente se suele quedar gente después de ello para descansar y demás pero os podéis dar cuenta de que esa noche el festín ha durado poco si es que ha habido y que está todo muy recogido. Hoy no ha habido fanfarria, no ha habido bromas y no ha habido absolutamente nada. Desde lo alto donde se puede ver... Como se puede ver en el salón, perdón, veis un trono y un trono a la derecha seguramente de Sigur y al fondo podéis ver una puerta que conecta con unas escaleras. De esas escaleras sale una pequeña luz verdosa y podéis escuchar ruidos que provienen de ella. Empiezo a tentarme mucho el hablar con Sigur pero de momento voy a reprimirme. ¿Qué os parece? ¿Vamos directamente hacia las salas de Epimetreus? Yo iría directo. Sí. Creo que también. Sí. Muy bien. Vale. En principio vamos a hacer una cosa. Si vamos hacia Epimetreus como no vaya a ser que Sigur nos siga yo me voy a quedar al final bueno, aparte de porque prefiero quedarme al final que para eso soy el hechicero y lo que yo me pondré, Fausto, que tú sepas en una zona donde si por ejemplo la pelea está hacia adelante yo pueda controlar si el otro entra por detrás por si va a entrar de una manera activa o pillarle por el flanco. Puedes hacer eso. Sí. Vale. Para que tú sepas que yo voy a intentar si viene Sigur pillarle por el flanco y que no se sepa. ¿Vale? Estupendo. Vas a hacer eso. Vale. Muy bien. Empezáis a subir por las escaleras que son las tradicionales pero veis que dichas escaleras llegan hasta la penúltima planta que tiene una gran puerta de madera y de la que sale un pequeño fulgor verde y por la que podéis escuchar una conversación y luego veis las escaleras que continúan hasta la planta de arriba donde no se escucha nada. Si pegáis un poco la oreja antes de subir o decidir qué hacer podéis escuchar la voz de Pymetreus y de Sigur dentro de la sala. ¿Alguien me puede hacer una tirada de percepción para ya saber lo que dicen? Incluso si la sacáis muy bien podéis echar un ojillo por el rabillo del ojo. ¿Cómo yo eso? Vamos a ver, mía, mía. ¿Esta es la tuya? La mía. Yo voy a tirar también entonces de percepción. ¿Tú has tirado calabarían? Vale. Voy a tirar yo también. Venga. A ver si... Yo ni lo voy a intentar que tienen que explotar demasiados dados. Tírame, por si acaso. Yo sigo 17. 15 15 y 8 vale 20 24 por aquí, ¿eh? Vale. Vale. No podéis ver lo que pasa dentro pero podéis pegar el oído y escuchar lo que sucede. Podéis escuchar la voz de Pinetreus o de Cravan o como quiera que se llame. Y escucháis como dice Sigur malnacido ¿cómo está avanzando la investigación? Y escucháis la voz de Sigur que dice Tranquilízate Cravan todo está yendo como planeábamos. El aceite está casi listo lo único que necesitamos es una espada fuerte y rápida. Y dice ¿y de dónde quieres que la saque? La mitad de estos pueblerinos son unos inútiles con las armas. Si todavía tuviese mi tripulación escuchas como Sigur dice pero tú no tienes tripulación ni yo soy un esclavo que trabaja en las galeras ni tu gardiana ni tienes a Eluverda para que te salve cada vez que la fastidias. Y ves como... Sin embargo yo sí que tengo una espada rápida digo mientras entro en la sala. Joder chaval. Cravan se gira y ves que lleva que lleva la mano al más malo de los países. Tú malnacido ¿qué haces aquí? Miro al enano más silencioso del mundo que lo ves que está corriendo pero no hace ruido mientras el suelo tiembla y disfruto del espectáculo. Y voy con el escudo por delante a llevármelo puesto como un miura. ¿Quieres llevártelo? Vale, déjame hazme una tirada Nunca me canso de verlo. Hazme una tirada con tu fuerza por favor. Sí, es así. Hazme una tirada con tu fuerza. Vale. Y que yo no pueda ver esto en la serie de The Witcher. Tal, tal, tal. Vale, yo van. Mientras estás corriendo hacia él con el escudo en alto notas cómo estás a punto de acercarte y de repente como si se tratase de una barrera invisible notas cómo golpeas contra algo y esta te repele hacia atrás cayendo al suelo. Vale. ¿Ves cómo Sigur alza las manos y dice caballeros señoritas driada por favor calmaos no hace falta derramar más sangre en este lugar podemos llegar a un acuerdo. Habéis matado niñas nosotros nosotros no matamos a mujeres Sigur dice mi señor no ha matado a nadie fue Luverda la que no quiso actuar de forma correcta si lo piensas bien y Luverda fue la que mató a esas niñas y es ahora la que las está raptando de hecho quizás podríais ganar algo dime Diadra ¿no te gustaría salvar a tu pueblo? dentro de poco los refuerzos llegarán a este poblado y atacaremos el bosque talaremos los árboles quemaremos nuestras casas mataremos a todas las diadras que han asesinado a esas pobres muchachas y las han raptado pero un gobernador podría decir que nunca ha habido tales golpes y que se ha tratado un espíritu vengativo de una hechicera o un herborista maligna que vivía en el bosque dime ¿de verdad quieres buscar venganza cuando eso puede significar la muerte de tu pueblo? y vosotros extranjeros perdóneme señor que hable en su nombre cuando digo que seguramente en las arcas habrá suficiente dinero como para darles una buena recompensa a estos individuos junto a todo el oro que hay en la cueva ¿veis como Craban alza del dedo para decir algo? pero si le hace un ya está ya está decir señorita a usted se la ve una señora de nazón ¿no creen que es lo óptimo? parecen argumentos razonables le escuchamos París si necesitas más tiempo para destruir esa barrera mágica o quieres que te lo consiga sí consíguemelo parecen argumentos razonables voy a con el suficiente dinero sepamos olvidar al fin y al cabo exageran sobre la memoria de los enanos ¿no es así señor von Belash? yo tengo muy buena memoria y te lo diga ¿qué tengo que tirar en el pauto para hacer el contrachizo? tendrías que tirarme con tierra que es barrera porque es en plan como para denegar una barrera vale entonces aromancia ¿no? no aromancia no la de tierra es tierra o sea el de tierra el de el de tu aire sí sí lo que pasa es que estamina y aguante sí espérate déjame que te lo miro porque si no si me he ido ahora mismo de la cabeza es que el anillo de tierra aquí como lo has cambiado sería sanación en este caso porque sanación es sanación y barrera entonces para denegar una barrera ¿sabes? pues vale sí el tipo dice vale con eso no consigues derribar la barrera ni de coña tienes que superarme la tirada que he sacado que es un 10 un 21 un 24 un 26 un 27 puedes intentarlo después de cierto tiempo pero cada vez que lo hagas te costará más vale el tipo dice los brujos y los magos del continente creen que un némesis es impanable que es necesario vengar la muerte para que todo se solucione eso es porque no conoce los secretos de los druidas nosotros conocemos la naturaleza a los espíritus sabemos más de magia que cualquier mago con 500 años que se mea en los calzones mientras escribe tomos gigantescos sobre hechizos para curar la diarrea dice mira y ves como coge un vial lo mete y lanza el vial hacia ti tras lo cual atraviesa la barrera sin problemas tú lo puedes agarrar y dice si untas en tu espada de plata este vial y atraviesas el corazón del némesis y de sus acompañantes esta desaparecerá y no ocurrirá nada más yo creo que estamos siendo razonables no señor ves como cravan se calla un poco y dice si sigur estamos siendo razonables tras lo cual sigur dice a lo mejor os puedo parecer raro pero soy de esas personas a las que les gusta más el oro que la sangre soy de amar druida y al menos un poco quemar bosques tú no eres un druida no grumpas el bosque soy un druida práctico sé que para que crezca nueva vida hay que acabar primero con las que había antes si no arrancamos las malas hierbas no pueden crecer las flores mi querida diada es eso falsa hay un mentiroso y el bosque lo sabe y el bosque no lo olvida sigur se ríe y dice claro claro lo que tú digas niñita nosotros podríamos pagarte mucho mejor druida no necesito vuestro dinero que habéis conseguido en la caverna y tampoco parece que llevéis mucho encima el señor cravan después de estos esto seguramente suba mi sueldo por no hablar de que si declaramos que hemos tenido un cobro extra de urgencia ya los mandará una buena cuantía si no podemos subir los impuestos al fin y al cabo todos adoran a un salvador sabes que si tu señor perdón era 20 ¿cuánto tengo que hacer? 27 voy a utilizar un colgante que tengo aquí que me da un uno guarda uno venga voy a volver sigo ganando de tiempo ya pero porque tan mal odio los putos dados virtuales nunca me salen a mí estas tiradas en mesa porque tantos ahora después de dos tiradas en vez de 27 son 30 muy bien me da la sensación de que mantener ese muro le cuesta algún tipo de trabajo podrá hacerlo para siempre se le nota que se cansa de mantener el muro está fingiendo que no pero si que se le nota a lo mejor alguna gotita de sudor a pesar de que hace mucho frío se le puede notar a lo mejor que poco a poco la voz se le va temblando muy bien entonces vamos a hacer lo siguiente solamente hay una cosa imparable y no es una némesis digo mientras miro la poción que me acaba de tirar la única cosa imparable es la ambición humana en cualquier caso estoy de acuerdo Sigurd para para sembrar un nuevo bosque hay que eliminar las malas hierbas lo mismo opino de este ayuntamiento primero hay que eliminar las malas hierbas se me iluminan los ojos y uso la señal de axia a través del muro empieza a ahogarse y si antes le era difícil mantener ese muro ahora más todavía hazme una tirada de axia a ver si si eso pasa si eso ocurre debería de facilitarle la vida a la hechicera vale tírame vamos allá a ver si vas a poder superar a un ruida bueno no te me... joder chaval joder chaval pero que me estás contando el truco el truco es decirlo convencido a 35 y yo tengo ah no no si si el tipo se está ahogando y no puede de todas formas no es una victoria entiendo todavía tiene la hechicera que es que tiene su tirada buena ¿no? vas a hacer una tirada de axia para intentar manejar su mente entonces claro entonces puedes intentar controlar elementalmente no vas a poder hacer como que se ahogue pero sí que puedes intentar controlarle en cuanto alzas las manos y haces el símbolo de axia el ruida intenta hacerlo propicio y empieza a actuar de sobremanera contra ello pero puedes ver que poco a poco está cediendo y que aunque todavía mantiene la compostura la barrera ha tenido cierto efecto ahora la dificultad es 5 y 5 son 10 20 y 26 más 3 son 20 29 es una dificultad alta usa tus recursos Parisi ya a ver lo que es que como es como es con sanación tengo 4 tengo 5 dados para tirar realmente que no están tampoco tan mal lo que pasa es que me están saliendo muchos unos vamos a intentarlo si no logras avisarme tú te habrás levantado y tal Erin está ahora mismo supongo que con el arco preparada para disparar en cuanto pueda una cosa puedo utilizar aquí el arcano está como el vacío puede gastarme uno una vez que tire si no para añadir un dado más no el arcano es como otra capacidad de hacer concurros entonces no puede gastarlo bueno pues nada vamos a intentarlo entonces pues ya está pues tengo 5 dados a ver que sale 18 ahora sí bueno sí sí 18 y estos son 8 son 28 sí perfecto en un instante la titia alza las manos una vez que está segura de que puede y poco a poco la barrera se va desvaneciendo Cravan se asusta y saca la espada y Sigurd que está intentándose el controlado se deshace de tu embrujo y ves que está con los ojos abiertos yo le digo Adros tráeme al druida lo quieres vivo o muerto de rodillas esperamos pues empezáis vosotros porque ellos estaban protegidos y ha sido un momento de sorpresa vale así que empezáis vosotros de todas formas creo que tanto Parisi como yo estábamos ocupados intentando superar esa barrera así que la iniciativa la tenéis vosotros efectivo si yo os estoy diciendo que la tenéis vosotros si pero que están diciendo que vaya Adros y Erin primero vale pues que vayan Adros y Erin primero vale yo voy a por a por el druida va Erin dale dale al otro simplemente el arma o que había tírame fuerza más tu bonificador por el arma y luego si consigues superar vale fuerza más el bonificador del arma si eso puede dar vale es que yo en el arma tengo tengo dos cifras si entiendo que la primera es para dar y la segunda para el daño es a ver tienes dos cifras una que te da el número de dados y otra el número de dados que te quedas y luego tienes otras dos cifras que son para el daño y el daño que te quedas yo tengo un 7 guarda 3 y esto con la fuerza que le tengo que turmar 11 dados si 11 dados y te quedas con 3 con 3 si tira has tirado ahí está vale son 8 y 8 son 16 y 7 son 23 no consigues darle por los pelos alzas tu hacha a punto de de golpear a a cualquiera de los dos pero estos consiguen esquivar en el último momento erin es tu turno que haces ya tire para para acertar tú te la ves si quieres disparar y dar un salto si puedes yo digo que tire tiro para acertar digo vale pues hazle rechazo venga adelante como son 5 supera sin problemas porque son dos dados que han explotado así que es un 16 y un 12 que eso ya vale así que a cual de los dos atacas a cravar o a sigur a sigur al desgraciado ese vale hazme por favor el daño te caes con todo el daño recordemos son 20 puntos de daño vale pues una flecha se clava en el hombro de Sigur y puedes ver como atraviesas las pieles y los totems que lleva alrededor del cuello y en las ropas a símbolos de pertenecer a un círculo druídico y una de tus flechas atraviesa un totem y le da en el hombro Sigur se lleva la mano a la herida y ves como resiente el dolor mientras absorbe hacia adentro el aire vamos a ir ahora con Letitia Letitia que vas a hacer vamos a ver si esto está ahí bien pues no tengo muy claro si ayuda bueno vamos a ver Cravan no le ha dado tiempo de hacer nada no no Cravan no ha hecho nada todavía vale pues pero este es menos peligroso vamos por el druida vale con el quiero con Aeromancia digamos que anclar a a Sigur al suelo por ejemplo hacer que la piedra se le coma los pies puedes intentarlo si vamos a ver tengo 6 vale entonces tiene que ser una tirada enfrentada porque quieres agarrarle vale pues son ahí te digo 18 da igual te supero no espera ahí va un 10 que se juntan aquí va un 6 que se junta te digo yo no te supero 8 8 6 4 5 6 7 8 que ya lo calculo yo que te supero vale así que intentas agarrarle agarrar sus piernas con las espinas que salen del suelo pero Sigur eso significa que su que lo que él va que su turno lo va a perder enfrentándose conmigo no eso significa que ha conseguido esquivar tu magia porque has tardado de más y consigue evadirse antes de que le golpes ok porque es una tirada para comprobar si si la agarras sería el turno de calabaria que vas a hacer bien yo voy por epimetreus o craban porque confío plenamente en las capacidades de la titia y sé que habrá reducido a estas alturas al druida vale así que me lanzo contra él vale tirame por favor vale muy bien guardamos 4 vale si superas 9, 9, 8 y 8 superamos superas ahora vamos con el daño si son 5 y 5 o 4 y 4 son 4 y 4 vale pues tirame por favor 4 y 4 vale ahí está poquito pero bien vale bien vale pues nada pues rápidamente desenvainas tu espada de acero y con una finta prodigiosa golpeas en el estómago de craban y golpeas la cota de malla y el cinturón adornado que porta por lo cual no consigues llegar a la carne pero sí que craban ha notado el impacto y vaya si lo ha notado ¿puedo gritar como opción gratuita una frase? sí gracias no no que vaya es una orden muy lógica que alguien cierre la puerta la guardia ya nos habrá escuchado a estas alturas vale porque me imagino que por ese pasillo dentro de poco a ver que te lo digo no le debes más ideas no le debes ideas sí 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 la guardia estáis escuchando a la guardia claro ahora es el turno de craban que obviamente va a golpearte a ti vale esos son 8 10 13 23 ¿te da? calabar calabar ¿te da? vale sí sí pues ves como craban aprovechando que estás donde estás después del golpe consigue agarrarte con dificultades de la ropa y da un pequeño tajo descendente con su espada no consigue darte la carne y lo poco que recibes de daño se lo lleva la armadura pero aún así te inflinge esos 11 puntos de daño y me demuestra que sabe defenderse muy bien y ahora es el turno de de nuestro querido druida que vamos a ver una cosa vale aguanta el druida enfadado mira a Erin con ira sus ojos se están inyectados en sangre y con un grito en una lengua que ninguno conocéis salvo Erin notas una gran ráfaga de viento que te golpea con fuerza vamos a ver vale 10 vale te doy y el daño son 2 6 8 11 son 19 20 25 la mitad son 12 vale pues una fuerte ráfaga de viento te empuja Erin contra la pared y chocas contra ella tras lo cual te infringe 12 puntos de daño vale podéis notar como Erin se golpea y al tener poca vida seguramente a lo mejor que haces le pegas un pequeño gritito notas como se va el aire que haces Erin ante el golpe si te pegas por favor el micro perdón fallo es que por un momento se le cae casi se le cae en el arco se le cae un par de flechas y sale hacia atrás se golpea con la pared y se agazapa como una bestia mirando al druida cabreada en cuanto caes al suelo te recompones casi instantáneamente te quedas mirando al druida con los ojos inyectados en ira muy bien volvamos a los turnos que había antes Adros que vas a hacer voy a seguir atacando al druida adelante eso es un 11 un 9 y un 8 va pues eso es un 28 así que das al druida pero sin problemas tirame el daño por favor no me ah joder nada esto solamente son dos dados dos guardados o va con la fuerza también no no dos guardados vale pues nada podéis ver como Adros se recompone después de de presenciar el poder del druida rápidamente carga su hacha y lo golpea la mayoría del daño se lo llevan a través las pilas y los totems pero poco a poco lo atraviesas y le infliges 6 puntos de daño mientras ves un regarillo de sangre saliendo por la herida que le has hecho en el pecho Eryn es tu turno que vas a hacer flechazo otra vez adelante muy fuerte tírame contra Kravan o contra Sigur no no contra Sigur vale das tírame el daño por favor vale eso es 5 guarda 5 como son todos eso es un joder chaval yo quiero un hacha del material de esas flechas vale podéis ver como ladría en plan a pesar de haber recibido un golpe tan fuerte Eryn se recompone y rápidamente lanza otra flecha la cual consigue dar entre las uniones de la tela y penetras la carne de Sigur por el cual empieza a sangrar con fuerza mientras se lleva una mano al pecho y notáis como le cuesta respirar y se lleva 34 puntos de daño no no perdón 33 puntos de daño más 20 y tanto que yo tenía antes 20 20 20 es tu turno calavaria que vas a hacer estoy por usar un hechizo rápido pero no tiene ninguno de inmovilización ¿verdad? entre mis señales puedes usar Axia para controlar la mente de algunos si es que la puedes controlar puedes usar Art para empujar a alguien contra la pared y inmovilizarlo puedes usar Irden para atrapar a alguien o el otro solo un poco de descripción dos cosas es de noche hay un farol o algo que emita luz una hoguera una chimenea quizás el fuego verde que habéis visto antes a lo mejor no os lo he dicho pero está encima está debajo de un caldero en el cual se ha estado creando el brebaj y puedes ver que hay antorchas verdes que se me ha olvidado explicarlo porque yo también tengo la cabeza como la tengo pero si hay antorchas alrededor de todo el lugar es que es fuego verde ah que curioso vale Fauto voy a usar la señal de Arden voy a expulsar a repeler a Epimetreus con la intención de meterlo dentro de la olla no él está en la zona opuesta de la olla no puedes meterlo dentro de la olla porque no claro porque podrías moverte detrás de Epimetreus que eso sería una tirada de agilidad y luego hacerme Arden eso sí que puede te entiendo perfectamente pero si uso esa señal de Arden contra la misma olla y tiro el contenido contra él puede que le no porque has ido hacia Kravan y entonces por la posición en la que estás tendrías que volver a donde estabas y entonces tirar Arden no te preocupes vamos a atacar y ya está ya pensar en algo después pero que te lo estoy diciendo que te puedes mover con una tirada de agilidad para esquivar el ataque ponerte delante de Sigurd y luego lanzarle con la señal de Arden contra el caldero y contra el fuego venga vale tío me parece me parece sí que es verdad vamos a hacer esa tirada ahí la llevamos esa es la agilidad esta es la agilidad correcto eso son 8 9 13 20 perfecto te mueves con rapidez mientras Kravan lanza un tajo que falla mientras te mueves y antes de que el propio Sigurd se pueda dar cuenta y se gire para verte tú ya estás preparado para lanzar la señal de Arden hazme la tirada de señal de Arden por favor vale vamos allá tú puedes por aquí estoy en ello la tengo 14 vale como este señor ya está muy jodido se te permite sin ningún problema rápidamente haces la señal de Arden que creo recordar que era así no me acuerdo muy bien pasó mucho tiempo y veis como Sigurd sale disparado hacia el caldero tírame el daño de Ar por favor que sería otra vez tirarme una tirada de Ar y dividirla por la mitad vale bien te sumo 10 18 y 21 dividido entre 2 10 10 vale y ahora hazme 3 dados más porque tanto se pega una hostia contra el caldero como entra dentro de las llamas vale a 10 vamos a sumirle 18 25 32 32 en total en total 32 vale pues nada Sigurd pasa eso Sigurd sale disparado contra el caldero y nota como el hierro golpea en sus en sus homoplatos tras lo cual suelta una una respiración rápida de haber perdido el aire que tenía y antes de que pueda reaccionar cae sobre las llamas verdes y podéis ver como sus pieles y sus totens empiezan a arder por lo que se los tiene que quitar con rapidez la vida pirata es la mejor es el turno de la etica si piso las pieles lo que voy a hacer es que como bueno voy a tirar hacia y voy a utilizar el aire y lo que voy a hacer es que le voy a sacar el aire de los pulmones a Sigurd joder pues vale pues está bien adelante pues ahí lo lleva joder chaval yo tengo que superar eso si a ver 9 y 1 cancelan a este 6 y 4 cancelan a estos 2 6 y 3 cancelan a estos 2 8 cancelan a este 5 cancelan a este vale me ganas por un punto vale intenta sacarle el aire de los pulmones a Sigurd y con dificultades lo consigues hazme otra vez una tirada de esto para calcular el daño tú como eres hechicera te quedas con todo el daño pues ahí lo llevas a ver 6, 6, 12 y 4, 16 no, no y 5, 26 y 4, 34 vale pues veis como Sigurd empieza a alzarse en el aire mientras está mal herido y la etica alza las manos y empieza a rodearle de una especie de esfera de aire mientras le succiona lo que tienen los pulmones veis como Sigurd se lleva las manos a la garganta para intentar respirar y escucha eso claro yo empiezo a hacer así empiezo a a aspirar yo como si me llevara todo entiendo veis como se clava las uñas y empieza a rasgarse para tomar aire hasta que se hace sangre veis como sus ojos se quedan rojos hasta que se rompen los capilares de dentro veis una cara de desesperación y al poco no veis nada salvo un cadáver que cae al suelo inerte Cravan se queda sorprendido y os mira con cara de miedo vale yo sonrío lo miro sonrío y digo dicen que soy una mujer que quita el aire vamos a ver si ya han llegado los guardias los guardias han llegado no espera esta no es perdón uff me lo mal los guardias no han llegado veis que veis que han entrado escucháis que ya deben de haber entrado dentro de la casa comunal pero no han llegado escucháis un rápido a por a por el a por el gobernador a por el y veis como escucháis como suben tenéis un último turno Adros que vas a hacer voy a por el gobernador a saco vale adelante joder la superas pero sin problema antes de que Kraman pueda dar ninguna orden tú ya estás alzando el hacha y le estás pegando fuerte mandoblazo en el pecho al señor tírame el daño por favor y ahora a por el espinazo y espinazo que se lleva la clavas y atraviesas la cota de malla influyéndole 13 puntos de daño Erin por favor que vas a hacer aparte de flechazo flechazo iba a ponerme en guardia contra la puerta por si alguien viene por la puerta está linchada o puedes cerrar la puerta también ah pues también porque está cerrada ya sí hazme hazme una trilla de fuerza para ver si puedes bloquear la puerta venga a ver tú puedes fichar aquí es que te voy a mover sí sí tú puedes esa es tu fuerza sí vale ves una estantería al lado de la puerta y la agarras para intentar tirarla al suelo pero te fallan los músculos y no eres capaz de tirarla pero sí que has cerrado la puerta en plan de meterla para adentro y ya está pero no está cerrada ni por una llave ni por nada sería el turno ahora de Calabarian Calabarian ¿qué vas a hacer? París si puedes abrir una ruta ¿de a qué altura estamos? estáis en un segundo piso seis metros sí ¿por qué no? vale voy a que puede salir mal voy a hacer para todos que hay que ellos que no han visto el Wagner Saga voy a empezar a subir a la tierra para hacernos una salida vale y voy y voy a recargar lo del Wagner Saga eso implica que tendremos que ir rápido porque no puedo estar levantando piedra entonces iré tirándolas de detrás que será más emocionante así ¿sabes qué haces? ¿un ascensor? todo por la emoción ¿pero qué haces? ¿un ascensor? algo más bien una rampa ah vale ok pero que cuando nosotros vamos la parte de detrás va cayendo vale ok haces eso porque es más divertido así hazme una tirada de erogancia y a dónde os queréis mover hacia abajo hacia abajo salir de ahí de la habitación vale ¿podéis hacer eso? pues vamos vámonos a todos vale vale haces eso y consigues hacer por una de las ventanas una cuesta que va moviéndoos a todos con piedras incluido a Cravan y más o menos os desplazáis por la ventana que os lleva hacia el bosque consigues desplazarte y los guardias os van siguiendo mientras tú te mueves pegan un par de flechazos pero no consiguen daros ya que las piedras lo paran y os siguen siguiendo hasta que entráis dentro del bosque por lo menos por arriba y mientras tanto siguen disparando hasta que se detienen y se quedan esperando ahora hazme otra tirada por favor vale yo le iba a decir que quizá deberíamos llamar a la némesis para que acabe ya con ella el trabajo dame una tirada por favor 8, 8, 16 4, 5 20 31 vale más o menos consigues descender correctamente la cuesta en vez de dejarla caer y todos caéis al suelo sin problemas en medio del bosque salvo este señor el cual pues seguramente lo habrás tirado al suelo lo habrás empujado así que se lleva tres dados esos son 23 joder chaval joder chaval muy bien si quieres tira tú mi daño Fausto no no calabarian es tu turno todavía porque lo has usado para comandar que es una acción gratuita así que si quieres atacar otra vez al tipo al propio Epimetreus si lo tengo al alcance entonces podría me es posible llevármelo a donde nosotros nosotros vamos a escaparnos entonces no no estáis dentro del bosque ahora mismo entiendo entiendo vale vamos a atacarlo vale adelante vamos a hacer un ataque un ataque simple si 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 9 datos guardamos 4 8 8 8 son 16 5 son 21 26 más como está consigues darle sin problemas vale 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 está saliendo bien el combate voy a lanzar el daño que es de 4 joder que bien 20 28 30 vale como quieres hacer esto déjalo vivo no no si digo lo tienes que dejar pero como quieres hacer que ya no puedas ir luchando vale paso a través de él como esos combates de samuráis que se cruzan y que no se ven los golpes y que las heridas salen después unos segundos más tarde y lo que se han soltado son los tendones tensadores que tiene bajo la axila lo vemos moverse con las piernas y correr por el bosque pero no puede levantar los brazos va un poco cómico verlo intentar huir de nosotros vale y mientras está huyendo ¿qué es lo que hacéis vosotros? miro elocuentemente a la dría da claro flecha a rodilla vale le pegas un flechazo a la rodilla y este cae al suelo intenta arrastrarse y quieres pegarle otro flechazo en la otra rodilla si vale pegas otro flechazo a la rodilla y el tipo cae empieza a gritar escucha eso es como se arrastra por el suelo agarra la tierra y empieza a moverse y todavía mantiene la espada en la mano ¿queréis hacer algo mientras se está arrastrando? Adros por ejemplo yo saldría corriendo sí a por él vale ¿y dónde vas a golpearle con el hacha? no le voy a golpear con el hacha simplemente lo voy a agarrar y lo voy a sujetar vale lo agarráis y veis como empieza a moverse veis como no puede mover la espada porque como ha dicho este hombre tiene cortados los tendones pero aún así puede agarrar y más o menos se ha podido arrastrar con los brazos agarrándose pero sin hacer fuerza de una forma extraña hasta que al final lo agarráis y veis que está incapacitado para luchar y os mira y dice os daré todo lo que queráis dinero tierras títulos erin erin primero la lengua calavaria ¿hay alguna forma de llamar a una némesis? sí que la hay traerle traerle a la víctima y curiosamente escuchas un pequeño aullido en la lejanía día de pago craban dice no por favor de verdad tengo tengo un pequeño botín escondido en el continente mis días de pirata es más sé dónde está el botín de Sibur nunca se lo he robado porque entre ladrones hay honor pero ahora que está muerto podéis llevaroslo de verdad tengo 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 armas tengo tengo contactos podría podría haceros famosos e importantes habla ¿dónde está ese botín? está en Novigrado lo tiene Kilham el prestamista si le decís que que el kraken negro ha estado sus tentáculos entonces lo tomaréis lo juro lo juro pero por favor salvadme laetitia con esto saldamos nuestra deuda sí claro mientras yo pienso que hay un viaje de huerto largo para volverte a enredar en otra cosa pero claro eso solo lo pienso mientras mientras seguís esto seguís escuchando los gritos craban empieza a gritar y dice no por favor por favor salvadme ya de una vez sacadme de aquí sacadme de aquí cuenta sobre niñas ahora que te ahora que te dices en ese momento en el que si 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 el mundo de Urch estuviese ambientado en el siglo XXI en este momento Erin hubiera hecho un drop me veis como lo tiráis al suelo y el tipo empieza a arrastrarse de nuevo para intentar oír y mientras se va arrastrando ve de pronto una pequeña luz verde y cuando agarra una roca hay algo que le corta la mano craban la alza o por lo menos intenta alzarla a pesar de los tendones y empieza a gritar y cuando alza la vista puede ver a la némesis y a sus dos compañeras craban se arrastra hacia atrás pero vosotros estáis ahí la némesis pasa de vosotros se va moviendo en unos movimientos extraños y poco a poco se van acercando las compañeras y agarran de los brazos a craban craban dice no por favor no la némesis saca ese dedo afilado y de color rojo y mientras las ayudantes estas que tiene empiezan a abrirle el chaleco y dejan al descubierto un pecho lleno de tatuajes y de cicatrices esta clava el dedo como si se tratase de mantequilla blanda hasta el fondo craban grita aaaah mientras baja y le va abriendo el canal pero en vez de sangrar empieza a salir una pequeña llama verdosa de sus heridas poco a poco le va consumiendo craban sigue gritando de un dolor increíble y grita que os maldice que volverá del otro mundo y os matará que se encargará de vosotros y que sufriréis un destino horrible mientras empieza a arder de pronto el cadáver cuando creéis que ya no ha podido aguantar el dolor empieza a alzarse y se desintegra en una nube verde tras lo cual la némesis se os queda mirando y poco a poco veis como su rostro cambia hasta parecerse a una mujer otra vez de color verdoso y con unos ojos inyectados en ira y una cara de enfado horrible con la cara llena de las marcas de unas venas negras y sus acompañantes se convierten en niñas y os miran tras lo cual lo que creéis que era el aspecto que tenía antes y lo verdad dice por fin nuestra venganza se ha acabado y veis como poco a poco se van desvaneciendo hasta que no se convierten en nada a mañana siguiente os enfrentáis a los guardias y les intentáis explicar todo lo que ha pasado al igual que a los puerinos pero ellos no entienden nada ellos creen que simplemente habéis matado a los a los a su gobernador y se lo habéis entregado a las diadras como ya que sois sus colegas y están seguros de que acabarán con vosotros si tienen la oportunidad los guardias os tienen miedo y no van a atacaros vosotros os marcháis de la ciudad preparados para recoger la recompensa a la cual recogéis os vais sin ningún problema y cogéis un barco de vuelta al continente y solamente nos queda una última escena antes de acabar que tiene que ver con Nerín si todavía puedes hablar han pasado un par de días y puedes ver como tu compañera con la que hablaste en la primera sesión se acerca a ti y dice ya no hay más secuestros las niñas están protegidas si pero tenemos problemas hay nubes de acero viniendo hacia aquí hermana lucharemos entonces por nuestras niñas que nos van a quitar los las son demasiados están talando los árboles y están matando a nuestras hermanas que luchan debemos oír hermana buscar otro bosque yo caeré aquí con el bosque con las niñas no las voy a dejar nunca más ¿estás segura? será tu muerte voy a ir por las niñas y vosotras yo me llevaré a las niñas lejos hermana no te preocupes sobrevivirán mucha suerte y ves como la diadra se va y los tres que habéis viajado seguramente Sigur ya digo Sigur Adros ya libre después de haber cobrado la recompensa y la etite calabaria que siguen con sus extraños rollos y jugueteos seguramente escucharán mientras están en una taberna descansando a dos viajeros que han dicho ¿te has enterado? el Jarl de de una de las islas ha quemado un bosque entero ¿para qué? es que buscan zonas de cultivo y dice no, no parece ser que las diadras estaban robando niñas ya sabes cómo son esas furcias se dedican nada más que a plantar el mal y la discordia entre la gente son unas malnacidas es como el tipo se toma un gran jarro de cerveza y dice pues es una pena yo podría haber aprovechado esos árboles con ellos hubiera hecho más de 20 casas es más 50 podría haber hecho si es verdad que el bosque era tan grande como decían sí pero lo raro es que no encontraron a ninguna diada bueno encontraron a una pero fue fácil acabar con ella un flechazo en el pecho y que adiós muy buena vaya es una lástima ojalá no hubiera muerto ninguna ¿y ahora qué harán los aliados? no sé el gobernador fue asesinado hace poco y no saben qué hacer bueno cosas que pasan eso es cosas que pasan vosotros decís algo ante la noticia eh mogu no juguetes con el micro todavía te debe un favor el viejo enano todavía me debe un favor el viejo enano deberíamos de ir a buscarlo pero antes me gustaría tomarme la última podría beberla directamente de ti y con este inuendo sexual tan extraño acabamos muchas gracias a mis jugadores por haber esperado dos meses para poder acabar esta partida pero por fin esto está acabado y ya jugaremos la próxima vez en vivo cuando no tengamos ningún problema muchas gracias a la gente que nos habéis estado viendo que teníais ganas de verlo como ya he dicho tenéis esto y mañana tendréis el capítulo íntegro con todo y con esto nos despedimos y recordad que el mes que viene es el mes de Conan así que que os vaya bien hasta luego adiós